Música Pues primero buenas tardes a cada uno de ustedes que están aquí Pues yo me siento feliz porque ahorita como es tiempo de lluvia Ya gracias a Dios yo me duermo tranquila Ya no me preocupo, ya no me levanto a laguna o las once de la noche Cuando empieza a llover yo siempre me levanto a mirar a mis niños Que no se mojan con mi casita antes Y ahorita gracias a Dios me duermo tranquila No siento cuando llueve ya mi corazón se siente tranquila Porque ya no me preocupo, ya no di que hoy me han tragado una casa A veces se pone lodo, o sea entra todo el lado de mi casa Entonces yo me levanto y ahí arreglo Y ahorita gracias a Dios yo ya me siento tranquila, ya me duermo más bien Porque ya no me preocupo mucho, ni mis niños Ellos ya me dicen, mamá ahorita gracias a Dios que tenemos esa casita Que la hermana y los gringos que nos dieron Dicen ellos ya nos dormimos tranquilos, ya no nos asustamos que entra al agua Todo eso, eso es lo que yo siento So our life changed because the house that we were living before It was leaking water so at midnight when it was raining I had to wake up and pay attention to my kids to don't get wet But now I sleep well because I don't have to worry about the water I don't have to worry about anything and I'm so grateful That I got this house where I can live with my family now Ese día yo, yo sentí un humo en la garganta Porque yo nunca había dormido en una casa así tan preciosa Yo sentí que es otra nueva vida que yo hice Porque yo ni jamás, ni jamás tenía mi casita así, pero nunca tenía una llave Nunca tenía para abrir o mis cuartos aparte con mis niños Nunca ni eso, yo me puse alegre, yo lloré ese rato Yo sentí una gran alegría en mi corazón que no podía explicar Porque yo estaba bien feliz y hasta hoy yo agradezco a mi Dios y a usted Que estoy feliz de mi casa, a pesar de lo que yo ha pasado Y situaciones, yo agradezco a usted, que me apoyaba A mi hermano, a mi pastora, que ella siempre está ahí conmigo Y yo le estoy gracias a todo eso Y me sentí feliz, alegre con mi casa muy bien Cuando llegamos a la casa, yo estaba muy feliz Porque ese fue el momento que me encontré que iba a dormir en una casa En la casa donde no tenía que preocuparse de la casa ni el agua Porque tenía la clave, tenía todo para entrar en la casa Así que yo estaba muy feliz en ese momento Y estoy muy agradecido con el pastor y el equipo Porque ellos vinieron a construir esta casa Sí, yo agradezco a ellos donde ellos están Sé que, como dijimos al principio, quizás cuando ellos hicieron la casa Quizás ya no podemos ver a esas personas que vinieron aquí a mi casa Yo les agradezco donde ellos están, que Dios les da sus trabajos Donde ellos están apoyando a los que necesitan un sustento de sus casas Yo agradezco Donde ellos están, yo les mando, les doy un fuerte abrazo Les mando muchos abrazos Quizás ya no lo pueden saber, pero mi corazón siempre están ellos En los pideos que mi nena tiene Siempre ahí, ellos están en mi corazón De mi, de mi, de mi familia Quiero decirle, muchas gracias por venir y construir esta casa Nosotros siempre recuerdan de ti Y tenemos muchas fotos de ti Y estamos muy agradecidos Porque el primer día Fue un poco difícil de recordar los nombres Pero los ojos, todavía tenemos los ojos en nuestra mente Y estamos siempre pregando por ti Así que muchas gracias Y Dios te va a cuidar de ti Donde tú estás ahora mismo Si, por mi vida, los niños Y por mi casita, que mi esposo lo pintó Para que él dice ella Él dice que para que Para que se mire mejorcita en nuestra casa Él también está feliz Y pintó la casita El primer día es para mi familia Y también para mis hijos Y mi esposo Porque estoy muy feliz Que él pintó mi casa Y ahora que tiene esta color Y estoy muy feliz Que tengo esta casa Así que es el primer día Para mi familia Y esta casa Gracias a Dios Bien, con ellos Tener una comunicación Y haciendo manos Por usted, por usted Por usted So, uh The relationship Has been good And I just come to visit Some of the family To encourage The family To go in And attending the church So, it was a great benefit Because the neighbors saw When the team was building the house And they were asking about How to get a house And so it was an opportunity To share the gospel So it was a great benefit In this community No No Después de esto No Nadie ha aceptado el Cristo Solo ellos Que están perseverando So after building this house There is anyone That accepted Jesus But She is still working In this community And the good thing Is that the family Is attending the church To the church Now To the church And The church Now